¿Cómo traspasar una casa en Tijuana? Las tres recomendaciones para que lo hagas. Existe bastante desconocimiento sobre cómo puedes vender tu casa a través de un traspaso. Muchos propietarios en Tijuana han traspasado sus casas por menos dinero del que avalé a su casa porque tenían prisa por vender, porque les aconsejaron mal o porque no buscaron un asesoramiento profesional. Y también pasa lo contrario. Algunos propietarios en Tijuana no venden sus casas con traspaso porque sus precios son demasiado elevados, no saben cómo anunciar su casa online o porque no han encontrado un profesional en traspasos que les ayude a recuperar lo máximo posible al vender su casa por medio de un traspaso. También pasa lo siguiente. Muchos propietarios han trasladado su casa, sí, al precio adecuado, pero han firmado un contrato que no es el adecuado y ahora están soportando un riesgo innecesario con posibilidades de perder su dinero y su casa. Si vas a traspasar tu casa en Tijuana, sigue estas tres recomendaciones para evitarte muchos problemas y obtener el mejor precio por tu casa. Primero, no trates nunca directamente con un comprador potencial. Acude a un asesor especialista en traspasos. Su asesoramiento te va a ahorrar tiempo en vender tu casa, problemas futuros y te va a ahorrar dinero. Segundo, elige un asesor dispuesto a asesorarte sin compromiso y totalmente gratuito y que este asesoramiento sea profesional. Que no se limite a darte unos cuantos datos que tú ya conoces. La venta de tu casa es importante y nadie debe tomárselo a la ligera y tener prisa por venderlo. Tercero, exige al agente inmobiliario al que acudas para traspasar tu casa que te haga una propuesta económica de forma profesional. Exige que tu casa sea inspeccionada minuciosamente, que te presente un estudio de mercado de la zona y que se le ponga el máximo precio posible a tu casa. Tristemente, algunos agentes inmobiliarios poco profesionales le ponen un precio bajo a las casas en traspaso para poderlas venderlas rápido y ganarse una comisión rápida. Evita esta clase de agentes. Si tienes una casa en Tijuana que deseas traspasar, nosotros te asesoramos de forma profesional y gratuita para que consigas el máximo por tu casa y para que el proceso de compra-venta sea seguro y legal. En estos momentos tenemos más de 120 personas en toda Tijuana interesadas en comprar una casa en traspaso. Cada mes gestionamos varios traspasos y nos faltan buenas propiedades para ofrecerlas a nuestros clientes. Si tienes una casa en traspaso en Tijuana, visita el enlace debajo de este video y déjanos tus datos de contacto. Te contactaremos en menos de 12 horas.